¡Hola expertos y expertas! Hoy vamos a enseñaros cómo podemos registrarnos en ExpertZone, obtener las acreditaciones de Microsoft e incluso cómo obtener las claves de venta de Office, Windows, Surface e incluso de accesorios. ¡Vamos a por ello! Pues para registrarse en ExpertZone de manera muy sencilla, entramos en expertzone.microsoft.com o buscamos ExpertZone en nuestro buscador favorito y entonces nos aparecerá este mapa del mundo en el que debemos seleccionar Europa, vamos a España. Para registrarse en ExpertZone hay tres maneras muy sencillas. Una de ellas es usar nuestras gerenciales de Microsoft, es decir, iniciar sesión con Hotmail o Outlook, iniciar sesión con Twitter o iniciar sesión con Facebook. Si lo que queremos es crear una cuenta o iniciar sesión Hotmail, clicamos en la primera opción. Aquí tenemos la opción de iniciar sesión con un correo que ya tenemos nosotros o incluso crear una cuenta nueva. Una vez que estamos ya en la página de registro de ExpertZone, aquí ponemos nuestro nombre, nuestro apellido o los dos apellidos. En el caso de la empresa, aquí simplemente con que pongamos el principio ya nos autocompletará el resto. Por ejemplo, aquí el corte inglés o Wordtel. Si ponemos el inicio de A de la palabra nos aparece debajo. Vale, incluso pues Carrefour. Nos aparecerán todos los retails donde estamos trabajando. En este caso, pues ponemos, por ejemplo, pues Carrefour. Bueno, pues nosotros aquí seleccionamos lo que más se adecue a nuestro puesto de trabajo. Por ejemplo, pues si estamos en PC accesorios o en telefonía. Vale, podemos poner pues en PC, en venta de PC, accesorios, eso puede para PC o Mac. Nuestro correo electrónico aquí lo confirmamos. Incluso aquí podemos poner que sea visible para otros miembros. Aquí la función principal. Vale, pues que sea por ejemplo de ventas o personal de compras, punto de personal de venta. Y aquí pues ya nos vemos con dos opciones. Código de remisión o código promocional. En el código promocional nuevamente los facilitamos los expertos, es decir, pues yo y mis compañeros. Aquí podemos seleccionar la ventana de si queremos recibir el correo electrónico, pues si ha salido un curso nuevo o algún concurso. Y aceptamos los términos y condiciones. Una vez dentro del portal de ExpertZone, veremos en la parte superior el banner con las últimas noticias destacadas, así como concursos de ExpertZone, últimas acreditaciones de Windows, accesorios o de Surface. Luego veremos las cuatro áreas de contenidos. En ellas tenemos el área de Aprende, donde tenemos cursos y acreditaciones, el área de descarga, conectar donde estará la comunidad y participar donde podremos obtener algunos de los concursos de ExpertZone. Un poco más abajo veremos las acreditaciones que han ido de manera cronológica apareciendo en nuestro portal. En Aprende encontraremos artículos, cursos y acreditaciones, como por ejemplo el artículo relacionado sobre Zoom en la aplicación de PowerPoint, en el que encontraremos un análisis más detallado sobre esta nueva característica de PowerPoint. Los cursos, como este Final Fantasy XV, nos dan información relevante para la venta de producto. Al final de cada curso, nos encontramos con un cuestionario, que va de entre 3 a 5 preguntas, del que hay que contestar el 80% correctamente para que sea aprobado. Y al final de cada uno de estos cursos, tenemos el foro donde nuestros compañeros están comentando dicho curso y donde nosotros podemos dar nuestra opinión o incluso exponer nuestras dudas. Dentro de cada una de estas acreditaciones, encontraremos de entre 3 a 4 cursos. Por ejemplo, en la acreditación de Windows 2016-2017, encontramos que hay 3 cursos con cada uno de ellos una serie de preguntas. Cuando hayamos realizado todos estos cursos, obtendremos un certificado con nuestro nombre, incluso una insignia y unos puntos de bonificación dentro de ExpertZor, que podremos comprobarlo dentro de nuestro perfil. En descripción del estado, incluso podríamos ver el ranking de líderes y si nosotros pertenecemos a uno de ellos. Dentro del ranking de líderes, este se subdivide en varias categorías. En Windows, Office, accesorios, incluso en Xbox. En descargar, encontraremos documentos que podemos imprimir y además distribuir gracias al formato PDF en el que se están presentados. Por ejemplo, la guía de instalación de RDX. En este caso, un manual sencillo de cómo activar la RDX en los dispositivos Windows de nuestras tiendas. En Conectar, encontraremos nuestra comunidad. Categorizado según los productos de Microsoft, podremos obtener ayuda o ayudar a alguien simplemente escribiendo en una de las líneas que más nos interese. Y por último, en Participar, podremos obtener productos y servicios de Microsoft a la vez que poder concursar y ganar dos entradas fantásticas para el Real Madrid. Recuerda que puedes personalizar tu perfil añadiendo más información sobre ti, incluso vincular tu Game Tag de Xbox y así también hacerte conocido en nuestra red social. Espero que os haya servido de mucha ayuda nuestra iniciación de ExpertZone y recordar que siempre tenéis a nuestros expertos en las tiendas para iniciar, incluso hacer los cursos con vosotros y así ser un erudito en ExpertZone. Gracias.